Y justamente ya se realizó la premiera en Estados Unidos y hay varios de los actores que participan en The Irishman. Nos hablaron de su experiencia de trabajar para Martin Scorsese y de compartir créditos con Robert De Niro y Alfa Chino. Veamos. The Irishman es una de las cintas más esperadas de este 2019, cargada de referencias y con un gran significado para los amantes del séptimo arte, pues supone la reunión de Martin Scorsese con Robert De Niro, Alfa Chino y Harvey Kittel, algunos de los actores con los que produjo obras maestras del nivel de Mean Streets o Taxi Driver. En la premier de esta película en Nueva York, platicamos con Harvey Kittel, quien habló sobre el significado de esta nueva producción a lo largo de su carrera. Junto a estos grandes portentos de la actuación en Hollywood, aparecen talentos como Bobby Cannavale, un rostro habitual de la comedia que se mostró muy satisfecho por haber podido participar en este proyecto a las órdenes de Martin Scorsese. No, I was nerviosas as hell, you know, and I didn't sleep very well the nights before I had to work. And, you know, like these guys have been doing it for so long, way longer than I have, and I'm usually pretty comfortable at work, but I'm not going to lie to you, like, I was pretty nervous. But the guys were great, you know, and especially Joe, Joe is such a cut up, and he was so nice to me, and, you know, make me espresso, and we, you know, we got along so well. Ray Romano compartió la particular forma en la que pudo integrarse al elenco luego de haber colaborado en 2016 con Scorsese en la serie televisiva Vinil. Marty, director de the pilot episode. So my agent submitted me, and they said, put yourself on tape. So I put myself on tape. I sent it in for a role. Marty looked at it, and his response back was, I like it, he's in the running, and I've never seen or heard of him. He'd never seen or heard of the show, me, anything. But we thought maybe he hadn't seen the show. He said, nope, never heard of him. He's not a, TV isn't his thing. Right. He's a genius. He's a movie genius. Which ended up being a blessing because he didn't have to separate the sitcom character from what he was seeing, so he hired me from that tape. Catherine Narducci es recordada por su trabajo en la serie Los Soprano y ahora vuelve al mundo del cine en The Irishman, una historia cruda relacionada con la mafia nuevamente. Y la actriz se atrevió a hacer un paralelismo entre Scorsese y David Chess, creador de Los Soprano. Para Blah Blah Show, Carlos Vanegas. Chess, creador de Los Soprano. 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 Chess, creador de Los Soprano.